y mira la ampliación que se hizo la ampliación que hicimos ¿cuándo crees que se ha gastado ahí? en tumbes en tumbes y dobles todavía no tuvieron que hacer porque hermano mamá me dijo que no que tiene que ser de nuevo todito el gasto ¿te cuentan? todito la tumbada ya ha hecho toditas porque no es que no se pueda y cada vez mientras yo no hago nada más bien empiezo a estar más necesitado, cuando emprendo a hacer algo más bien uno se pone mejor por eso digo no son los recursos, es el estado de ánimo es la atmósfera en la que tú te mueves por eso cuando yo he visto esta cosa, no, ya me he ya sé cuál es la clave es meterse en la razón porque no podemos separar no puedo decir que tengo fe y no tengo obras ¿si? no puedo decir que me crean sin las obras porque te lo digo, si no me crees por la palabra pues créeme por las obras no puedo decir que llamo a mi hermano y no estoy buscando hacerles un lugar pues mejor no esperando que alguien lo quiera hacer o no no me importa si alguien no lo quiere hacer es mi decisión mía y yo yo que estoy aquí en la tierra y que debo aprovechar mi jornada en la tierra para mostrarle a Dios que significa para mi su palabra y que significa para mi su pueblo es una decisión individual ¿si? entonces esa es la clave pero cuando no nos juzgamos por eso cuando examinamos a vosotros mismos estáis en fe cuando no nos examinamos todo está bien no hermano tenemos ahí una evidencia de nuestro inicio ¿si? algo no es algo histórico de lejos está ahí cerca de todos ¿si? ¿cuántos años han pasado? ¿ah? hermano ese resultado la sinceridad al principio produjo eso pero cuando uno por eso cuando vinieron y empezaron a jalar hacia atrás a insultarlos a criticarlo y a todo entonces la gente empezó a mirar y donde tú miras ahí vuelves otra vez tu cuerpo no está ahí pero tu corazón está ahí ¿por qué? ellos no estaban en Egipto su cuerpo pero su corazón estaba ahí ¿por qué? porque empezaron a hallar complacencia en los que no debieran haberse complacido hallaron complacencia en ver obstáculos hallaron complacencia en verse débiles hallaron complacencia en verse incapaces hallaron complacencia en verse en verse escaso de fuerza de ánimo de recursos de posibilidades hallaron complacencia en eso de satisfizo ese benedicto soy calero de todo yo voy a pasar y voy yo dije es otro espíritu dos espíritus lo vemos ahí entonces donde el punto el punto es que son dos cosas que nos complacen la restauración de las verdades o operar en el misterio recuerda que los discípulos estaban con la palabra de Dios pero nunca la palabra de Dios estaba en ellos ¿por qué? porque todavía no había muerto el cordero pero cuando la palabra de Dios estaba en ellos ahora producía lo que estaba en Cristo pero nosotros no tenemos esa excusa porque el cordero ya murió dos mil años atrás pero hay un trabajo así como Dios avanzó también el diablo ha hecho un trabajo solo hay que ser viendo ojos de águila para examinarse para ver porque yo digo examinen todo examinen el compañerismo examinen la música examinen los cantos ¿sí? examinen todo y vean si estamos avanzando nos hemos detenido nos hemos sacado o estamos retrocediendo fácil es echarle la culpa a otro no importa que no haga nada yo voy a hacer algo aquí es individual no se puede hacer grupal porque nos podemos humanamente si vamos pero meternos en el mensaje tiene que ser individual ahí no podemos meter a otro en el mensaje no se debe meter al otro en el asesor él tiene que meterse por eso que es más difícil por eso si quieres ahorita dile oye hagamos esto hermano hagamos esto para que veas a ver si te van a aceptar porque hoy no se puede operar en la asesor humana porque ella tiene la escritura y tiene la palabra y tiene la verdad el sol la estrella ya no se ve por más por más que quieras usar la luz de la estrella o de la luna el sol ya está ahí ¿sí? entonces ahora son los recursos de la mente de Cristo son los recursos de la sabiduría son los recursos de los secretos de Dios ¿sí? así como decía Job los lugares secretos del sur ¿sí? de que hablas de los secretos de la escritura en la cual nosotros ayer apostaron operando ese es el mundo invisible afuera nada más van a ver tu ánimo pero no van a saber de dónde viene viene un tiempo súper mejor todo lo que va a hacer personal el que lo capta el que lo ve el que lo lucha lo batalla y sale pero para que salga uno de los secretos yo he predicado últimamente con ese objetivo medio en desesperación que la gente salga de eso porque lo que la gente se está haciendo daño es cuando cuando empieza a mirar las demás iglesias y los demás predicadores cuando empieza a hablar de ellos ahí es como que se estuviera poniendo guillotina solito porque ahí va a terminar él ¿acaso lo dijo Jesús? lo que tú quieres se haga contigo esto con lo otro entonces de aquello que estoy hablando eso es lo que quiero ¿no? está mi atención mi interés estoy hablando de que está mal de que está mal ahí me llevará ahí se pasará conmigo entonces cuando nosotros vamos a hablar a alguien nunca le muestres mira el día ya cerrado mira nosotros estamos bien no ¿sí? cálale la palabra de Dios cálale a la mente de Cristo pero ¿cómo? si no tenemos no podemos dar lo que no tenemos hay que entonces ¿qué es una decisión? todo esto es una decisión de enriquecer nuestro entendimiento por lo tanto se enriquecerá nuestro lenguaje observa oh Dios capítulo 22 que no somos enriquecerá todos los conmigo luego enriquecerá desde enriquecerá conmigo la palabra enriquecerá conmigo enriquecerá y te enriquecerá la palabra la palabra dice el versículo 16 el que oprima al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico ciertamente empobrecerá ¿escuchas eso? ¿por qué viene la pobreza? cuando te empiezas ves uno que está pobre ¿no? en este caso un espiritual y para convencer a alguien ¿no? vamos a hacer yo empiezo a hablarle a alguien oye mira tu postura en la nada está pobre ¿no? o sea sobre eso quieres edificar estás seguro que vas a empobrecer ¿sí? estás seguro que ahí te vas a empobrecer para aumentar sus ganancias o sea con el pobre no hay nada o sea quieres oprimir o sea a detener esa condición y eso quieres tú ¿no? usar para tú para fortalecerte ¿sí? entonces ¿qué es? empezamos a mostrar mira el pastor cerrado este es el error que tiene y este es el error que tiene y este es el error que tiene por lo tanto sobre eso quieres edificar ¿te acuerdas? por esto te digo no nos hacemos bien simplemente entramos al mundo de pobreza y sin detenerse hacia abajo luego dice que puede ser lo otro que o que da al rico ciertamente entonces dice ¿qué es? para yo cambiar mi situación voy a voy a voy a o bien exploto al pobre sobre eso está con mi condición ¿no? le engaño al pobre o ¿no? me junto al lado del rico para que él me saque ¿qué es? él no quiere salir por su propia condición o bien comprimiendo al pobre o bien que el rico lo saque de su condición que no tenemos con qué edificar queremos usar ¿no? usar otros recursos en vez de usar como dijo Pablo y me quieren a mí vosotros sois la luz del mundo vosotros sois la sal de la tierra que la gente ve en ti suena la palabra yo de en ti que ve ese efecto esa realidad de la que tú estás hablando nosotros podemos operar eso siempre y cuando decidamos operar eso decidamos operar eso lo que hace tú ves que es que rara tengo que trabajar en mi corazón para desear que les vaya bien desear que les vaya bien desear que también y alineen su vida con Dios pero no quiero edificar sobre eso porque es mi desgracia ¿sí? por eso dice que tienes que trabajar para que te vaya bien dice el versículo 17 más bien en vez de eso dice inclina tu oído y oye las palabras de los sabios en vez de que tú solo oye los demás entra tú a la sabiduría oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría dos cosas para el mundo natural y para el mundo espiritual ¿sí? porque es esto es cosa deliciosa que tú te enriqueces que tú entres a esta realidad esto es cosa deliciosa y las guardares dentro de ti mira si juntamente se afirmaren sobre tus labios donde está el secreto donde entiendas que tu forma de hablar debe ser tu enriquecida para eso tiene que ser enriquecido tu entendimiento tu deseo para eso tiene que ser enriquecido lo que ves lo que oyes porque no puede ser aparte de eso porque Jesús dijo si el hombre maligno ya todo va a estar en desgracia dice ¿para qué? para que tu confianza sea en Jehová ahí sí dice tu confianza no sea en este pobre yo aprendo aplastado a este pobre me saco de mi condición no o si no me voy no tienes un recurso propio no tiene de ti tu confianza no puede ser Dios no tienes que obviar en la palabra de Dios por eso que no entras ahí ¿por qué? porque estás mirando otra cosa o bien estás mirando al pobre o bien estás mirando al rico para juntarte si te me saque y sobre este me subo en este yo salgo pero si tú trabajaras en la sabiduría en ambos mundos y lo colocaras en tus labios de esa manera tu confianza sería en Jehová y Dios todavía dice de las he hecho saber hoy a ti también eso te vamos a ver por si acaso te la doy a conocer para que veas lo que tenéis de encima ahí está el secreto por eso hermanos si viene una realidad más gloriosa cada persona tiene que trabajar con esa determinación de texto mi lenguaje que ya hablo ¿qué he logrado con eso? ¿sí? ¿qué he logrado con eso? ¿por qué no cambiarlo? ¿por qué no enriquecerlo? ¿por qué no mejorarlo? ¿por qué no hacerlo lo que Jesús dijo que sería sal de la tierra? no dijo Pablo que las palabras son como al oído son como al paladar el alimento la sazón pero ¿qué nos satisface? examinemos la forma en la que hablamos ¿y a qué hemos hecho con eso? porque todo el poder está en la boca porque si tú lees el resto de la vida lo único tú comerás el bien pero del bruto de tus labios siente la edad de la mente ahí está el secreto cuando uno corre por eso corre por ese mundo de sabiduría buscando enriquecer su entendimiento y lo va a hacer siempre y cuando tome la decisión de ver cosas que realmente vayan a alimentar y nutrir su entendimiento por eso de su lenguaje entonces no voy a ver algo que me vaya a debilitar más bien no voy a ir a algo que me vaya a debilitar no voy a ver algo que me vaya a debilitar es un trabajo y las cosas van a cambiar por eso una de las cosas de las que nosotros una de las peores cosas que nosotros podemos hacer es usar esto tú ves al pobre porque está hablando obviamente de pobreza espiritual ¿sí? entonces tenemos una discusa mira oye no voy a un creciero oye mira tu patrón mira te rocen esto te rocen esto tiene esto y que no sé qué no sé cuánto y tratas de sobre eso edificar la sentencia de la Biblia ya está hecha empobrecerás tú ¿eh? ¿sí? entonces cada día mi fe va a ir debilitándose mi deseo va a ir debilitándose mi sentir mi ánimo todo va a ir debilitándose por eso yo dije ¿dónde está la pobreza de la gente? ¿por qué? claro respondieron y respondieron pues un ataque de moledor porque tenían recursos espirituales hermano ¿quién los podía hacer frente? pero entró entró a cumplirse la pobreza la gente se detuvo ¿cuál es el secreto? el secreto es que nosotros necesitamos edificar nuestro entendimiento nuestro lenguaje nosotros necesitamos edificar y enriquecer ¿sí? mejor nuestras palabras estamos satisfechos de la forma ya que apresentamos la palabra de Dios debemos examinar por ejemplo vamos a decir me tocó hablar con uno anoto veo el resultado me tocó hablar con dos con tres con cinco luego veo el resultado y luego ese resultado mío porque ya no digamos que hablé con veinte ese resultado mío lo comparo a ver con uno ¿no? con otro que realmente ¿no? comparémoslo con el profeta con Pablo con todo aquello entonces de esa manera ahora me dice esto no sirve este es de juguete todavía este es todavía de juguete es un arma de juguete teniendo la posibilidad de un arma atómica de la arma atómica ¿sí? entonces por ejemplo no use el revolver no use la arma atómica ¿cómo lo va a usar? con la boca es cuestión de palabras ¿me da cuenta? entonces ¿qué es que usted es? todo creyente va a salir siempre y cuando como Juan llore por el abrir de libros para él ¿sí? llore por la mente de Cristo llore por la sabiduría ¿sí? deteste un lenguaje regular más o menos ¡no! que trabaje de día y de noche por hacer más simple pero más poderoso más exquisito su presentar de la palabra de Dios cada uno puede la única cosa que lo detenga ¿sí? es que haga estas dos cosas ¿sí? que esté usando otros recursos en vez de usar su propia los propios recursos que use otros ¿no? en este caso dice vamos a con el pobre así que este mundo por eso va a terminar porque todas las leyes se han hecho por eliminar al pobre todas las leyes se han hecho por eliminar el pobre es el que paga impuestos el millonario no el millonario no paga impuestos simplemente presenta su obra que ha hecho en algún lugar de repente por ahí construyó unas cuantas casas para venderlos para apoyar la pues población y lo que sea ¿no? porque profeta ¿y cómo trabajan ellos? van a pagar impuestos se van se compran un lugar y construyen casas se van y le presentan mira hemos construido casas para colaborar con la sociedad al gobierno al gobierno le hizo muy bien firma y luego van y venden las casas aparte no pagan impuestos y lo mandan todavía de los impuestos que le hubieran haber pagado pues así lo hacen hacían hecho sus leyes por eso que no lo va a terminar entonces a ver nosotros vemos estamos mirando que son más cerrados para edificar sobre eso hay que saber por la palabra de Dios sobre qué edificar ¿sí? por eso no soy que leo nosotros podemos conversar mira mira están predicando esto pero no vamos a presentar a uno de acuerdo a eso ¿sí? a alguien vamos a hablar donde vamos a presentar eso porque esto nos iría nos daría nosotros mismos contra la Biblia ¿te das cuenta? a los demás tenemos que presentar por eso tú no, no hay fijo de otro tú tú inclina tu oído a los aves tú por eso mira este misterio de Jesucristo no hablando de la palabra hablando de todo todo el misterio está hablando de todo el misterio de toda la realidad profética de su vida ¿sí? no está siendo específicamente ¿sí? ¿no? dirigiéndola hacia la cerca de armar nadie ¿no? entonces dice ¿qué? o bien o bien quieres que uno dice rico te te saque pero en este caso más bien tú inclina tu oído y aplica la sabiduría a tus lados entonces tú confiadas recién seré en Jehová ya no estaremos esperando el teatro nos saque usaremos las palabras de Dios como el recurso por eso hermanos por eso yo digo y nosotros yo pudiera predicar usar tal vez y a ver si te da ¿no? cuando la situación se pone como cuando debemos predicar en otro estilo que simplemente la gente quiere oír hay cosas que yo sé que hace que la gente tropiece y tú pudieras hacerlo diferente para que la gente se agrade ¿sí? una de las cosas dice hermano no use no use ¿no? lleve tu biblia dice ahí o úselo pero hay que estar en la biblia de todo modo y no sé no sé cuánto y cantidad de gente escribe porque por ahí es el tropiezo ¿sí? o si no prohíba dice que la gente no esté con las solares o con ipads en la iglesia ¿prohíbe eso? ¿sí? pero ¿qué sucede? Dios mío realmente ¿está mal por la biblia eso? o solamente por complacer y que más gente venga ¿sí? porque hay gente que tropieza por cosas que no tienen nada que ver con la doctrina y se van yo voy a relacionarlos con actitudes humanas pero ¿sabes? hay una cosa que digo Dios mío quiero amigos y quiero compañeros en esta jornada pero bajo las reglas que ellos estén como amigos pero por la palabra no por lo bueno que ellos porque yo no trato de ser bueno con nadie no trato de vivir con nadie ¿sí? con nadie con nadie trato de ser bueno porque no quiero que la gente estemos con el compañero por amistad humana ¿sí? sino que sea por causa de la palabra de Dios porque por amistad humana eso va a cambiar en cualquier momento ¿sí? ese es el secreto por eso igual no queremos edificar a alguien no queremos hablar de alguien no queremos traer a nadie que sea que sea ¿sí? por recursos humanos ¿sí? oye mira su iglesia está mal su pastor está mal no haga eso vive contra nosotros mismos ¿sí? mira la palabra de Dios esto ¿cuál es el profeta? oye ya vaya hijo pero yo le digo algo ábrete la palabra nomás hermano mi pastor es un hombre de Dios amará la palabra si usted le habla ese es el secreto oye por un hermano pasó y me dijo hermano voy a estar sin contar pastor vaya de eso hermano usted que me dice no sé no lo conozco después me escriben que no sé qué es un estafador no sabía de diferente me habló pero no sabía nada de lo que trae de Dios no sé si son las cosas por eso le digo hermanos salgan de ese mundo de compromismo trabajen con sabiduría porque en realidad nuestro lenguaje nuestras palabras están piénsalo yo le digo a los muchachos a los directores de canto hay una pobreza pobreza mental pero a lo grande se nota cuando hablas pues gloria a Dios hermano aleluya porque la palabra es gloria a Dios aleluya cuando se contento cuando se viene cuando este hermano y el hermano del juez si el director de canto está tan enriquecido dos tres palabras se cambia la atmósfera porque sabrá lo que está hablando sabe hablar la palabra exacta como debe ser pero como va a ser diciéndolo si así no que lo va a ser si no puede dar lo que no tiene tiene que ser nada no puede dar su tiempo de ir de noche conoce la palabra de dirección pues cada uno puede hacerlo pero es un trabajo un trabajo pero donde donde no se puede hacer nada donde la persona se justifica puede decir yo soy así ya listo ahí pues ya o está contento con lo que hace ya pues ya si no escuchen si ustedes mismos a ver si a ustedes les complace eso pues no comparen porque hay otros directores pueden colaborar sin ellos sin la palabra miren la atmósfera que se crean no me digas que tengo la palabra donde está la evidencia donde están las obras de la clase de fe que tengo por eso se vuelve no es así de fácil que están las cosas las cosas están en una urgencia tremenda en una necesidad tremenda hay que trabajar ¿te acuerdas cuando a Jesús fueron a coger los presos? pero no hemos oído así ¿dónde está el poder en la palabra? por eso es un trabajo por eso digo el avance que hemos tenido ¿sí? pero no va no va no va no va no va no va a ser efectivo si es que nosotros no somos sinceros y nos juzgamos donde la evidencia de que yo soy lo que digo ser ¿qué pedimos que había? ya hubo el fin del mundo podría que Dios nos rechace ahora ¿sí? ¿por qué? debemos encontrar ya la gente esperada por sabiduría así como decían los muchachos no se reinan a la cultura de lo que nada más los países de acá son la juventud natural del mundo así es no miren miren verdaderos ejemplos que ustedes sepan que deberían ver que deberían ver ¿sí? no me digan que no es porque tenemos en la Biblia mismo todo pero es mucho trabajo por ejemplo muchos hermanos han leído bastantes mensajes pero no tienen pegada como debe ser por causa de que no conocen la Biblia yo creo que así como estamos deberíamos leer siquiera unas cinco veces al año la Biblia siquiera y tú vas a ver como va a haber un despegue porque todo es la palabra de Dios hermano todo es ahí todo es ahí ahí te secreto y vas a ver lo que viene en camino porque jamás jamás puede la palabra de Dios quedarse el resultado no puede no puede quedarse el resultado por ejemplo uno de los de los que menos sabía no sabía no era Jairo pero él iba a la escuela ni estudiar ni estudiar porque él iba a la escuela no entraba las clases por ahí a uno de sus amigos le decía te pago tanto todo mi cuaderno todo al día esto ya el profesor ya ya profesoria cuando me cobran la pasión no estudiaba nunca nada realmente no sabía nada 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 pero cuando recibió el mensaje hermano lo cargaron tan mal que se encerraba dice seis o ocho mensajes solo lectura diario por eso ahora le da es un hábito hace un año así que estuvo porque yo cuando le encontré fue una sorpresa si yo lo conocía ese como ha de estar además nunca ha tomado nada en serio pero como no sé que si pasaron algo que se metió entonces avanzó cualquier cosa le pregunta dónde está esto ya se lo da porque se hizo un hábito nuevo que nunca él tenía pero trabajó bien duro porque si alguien era bien torpe torpe para hablar que no sabía pero nada por eso la violencia no es lo capaz que seamos simplemente es el trabajo eso sí Dios ama ver la oportunidad de trabajar pero que sepamos por qué estamos trabajando porque dice la Biblia mira dice que llegará el día donde dice diez personas tomarán la manto de un judío llévame contigo nosotros también tenemos que robar ¿no? llévame contigo quiero robar a tu Dios ¿sí? lleguemos a ese reto nunca usemos nunca usemos un argumento para que la gente se anima a la verdad nunca usemos su sistema errado mira está cerrado por eso antes para acá que anhelemos que se cumpla la profecía que te tomen del mando y digan déjame adorar contigo porque ya viste que yo ya está contigo así dice que le dirían y será una tierra deseable la vayan ustedes la vayan ustedes ustedes siguen esta tierra deseable se dan cuenta que se puede los hermanos fueron cuando yo y nosotros fuimos allá ¿cuántos éramos? ¿no? en Zumbes un brusito allá del campo nadie me quería ni oír ni nada pero cuando vi que ellos vinieron dije Dios mío no pueden venir por algo déjame trabajar ahí me metí en serio a trabajar más porque antes yo estudiaba pero no tanto pero el respeto al esfuerzo que hicieron los hermanos me metí a trabajar y ese trabajo que ha sido simple nada más hemos pensado la palabra de Dios ha traído este resultado ¿qué no pueden hacer ustedes? porque no es la persona es la palabra de Dios es la palabra de Dios pero eso sí no se engañen de que con una leída regular o más o menos con mucha seriedad con mucha sinceridad ¿sí? hoy día tengo la forma de anotar aquí pero yo andaba con mis libretas llenas por lo tanto me decían ¿dónde está? espera voy a hacer una libreta ahí estaba podría por temas no es un estudio de flojo porque así cuando tú miras ¿cómo ha sido la escuela? flojo no hagas aquí eso porque Jesús no es como tu profesora Jesús no es digno de que nos comportemos como alumnos vagos en la escuela ¿sí? que no hacíamos el trabajo como los profesores que no nos hacían nada pero no hagamos con Jesús eso ¿sí? mira ¿cómo ha sido la escuela? pon 20 veces más ya pues empieza con 5 ¿no? pero no tiene que medirse yo no sé ustedes hermanos pero la verdad que hay mucha pobreza en nuestro lenguaje hay mucha pobreza por eso nos damos cuenta a la hora de compartir a la hora de hablar claro hablamos lo general que ya lo sabemos pero nadie puede profundizar se metiese adentro una buceadita ¿sí? con su firmadora y salga montando la película todo es posible puede pero sí por eso digo es trabajo yo no sé a ver esos muchachos hermano yo por ejemplo solo no tenía quien me diga vamos no tenía compañerismo ¿sí? estudiaba solo a los 14 años estaba solo viviendo en otra ciudad pero eso sí yo había decidido así los 14 años de ahí en adelante estaba solo porque antes yo tenía abuelo ahí con la familia los 14 años todos los días no importa si tengo el examen o no tengo el examen de diario yo decía nunca voy a dejar la Biblia la Biblia primero me levantaba una vez que terminaron y me ganaba la hora prefiero decir resumen un poco de puntos que sabe no me saco 20 pero no puedo no puedo dejar la Biblia en segundo plano sin iglesia sin predicador sin el mensaje por eso no me digan que no se puede ir hermano todo es decisión es la sinceridad que uno ponga con Dios yo sabía puedo bromearme con mi papá puedo bromearme con el profesor con ellos puedo ser y reposar con Dios hermano ¿sabes qué palabra me impactó a mí de la Biblia? cuando Jesús dice el que me negara a mí me dio mi palabra yo lo negaré a Dios yo sabía es verdad él me va a negar y él aquí ¿de dónde me voy a esconder? cuando leí donde David dijo ¿de dónde me esconderé de ti? aunque me subieran me metieran en los mundos de las tinieblas ahí me ven los ojos por los profundos de la mar no hay dónde esconderme entonces no puedes no puedo no puedo ser hacer con tu palabra la Biblia primero entonces entonces no se hagan los pesados que esto ya les digan estudiá no malgasten su tiempo ¿entendés? 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 pero hay algo que deben aprender a tener ganetetar la ignorancia de la palabra de Dios y el lenguaje pobre para hablar de él piénselo ¿qué te diría tu esposa hoy? ¿sí? ¿me amo así? yo te amo muchísimo así a ver ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? yo te amo ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te amo? ¿por qué? ¿no te lo va a creer? ¿no te lo va a creer? ¿entendés por qué? ¿sí? mira lo que haces mira lo que te levanta mira la bala ropa limpias esto y haces esto y aparte lees tienes todo tienes una razón un argumento ¿por qué le dicen por eso? ¿por qué? yo le te amo ¿por qué? como alguien me dijo hermano yo lo estaba platicando allá diciéndolo uy tú tienes que tener el mensaje de la obra así le digo y tú lo tendrás ¿sí? ¿cuál es? ¿los siete sellos hermanos? ¿y qué son los siete sellos? ¿el séptimo sellos? ¿qué es el séptimo sellos? ¿sí? ahí se acaba ¿por qué? dijo el profeta el hombre que piensa sabe que mi jornada aquí en la tierra es con una sola oportunidad para ver que yo hago con el entendimiento de su palabra yo voy a responder por eso que no nos gustes ser mezquinos para presentar la palabra de Dios porque Jesús dijo si vosotros mira mira léelo nada más yo estaba pensando recién acabo de leer eso vosotros sois la sal de la tierra si la sal se volvió insípida no sirve nada más para hacerlo ya pisoteada dijo vosotros sois ¿sí? en otras palabras al hablar tú es donde vaya ponerse la gente serieta de Dios pero si ya no produce nada solo va a servir para ser pisoteada no detenerse hermano es una lucha para no detenerse para no ser comunes eso no era común Jesús dijo vosotros no sois de este mundo yo me doy cuenta que hay poco hambre poca sed por la sabiduría de Dios Salomón es la clave Salomón lo que él deseaba lo que él anhelaba esa es la clave ese va al milenio lo demás no Salomón es el tipo del milenio ame la sabiduría todo está ahí entonces aprovecharemos mejor el compañerismo la nueva realidad entonces va a ser para hacer mejor las reuniones entonces van a tener más ¿por qué crees que la gente a veces lo hace indiferente o todo con mal comportamiento el servicio que hace porque no saben por lo que significa no saben lo que es pararse en un poco pero cuando tú miras en la Biblia y sabes lo que eso es ¿no? ese es el punto cuando usted entres a la razón del mensaje hermanos si solamente con ánimo humano mira lo que hizo que iremos a hacer ¿no? que vendrá el camino en la razón de la palabra con el sentir celestial porque eso es lo que es el Espíritu Santo todo lo caló hacia el cielo es que ya no nos volvemos débiles ahora te vuelves tan pariente como José y Saler no importa si nadie hace nada yo voy a hacerlo ¿ya merece alguien que se queje? no hay problema yo lo voy a hacer como alguien me dijo hermano mira yo he fallado Dios mío hijo de mi mano y que va a ser las cosas de Dios hoy le digo ¿sabes que no me dé risa? ¿si? estás fallado y que tú vía me quiere decir que te preocupa las cosas te preocupa las cosas de Dios o sea tú desagradas a Dios tiras por el cielo ¿si? la palabra de Dios ¿no sé que te preocupa? ¿si? ¿tú que crees? ¿que Dios necesita tu lástima? ¿y tú que crees? ¿que Dios no lo sabía? ¿qué crees? ¿que se va a detener esta obra? al menos mientras yo viva esto no va a detonarse porque podré escucharlo en mi ser hasta el último aliento para la palabra de Dios haz lo que tú quieras pero Dios toma la decisión ¿si? ese es el punto porque eso es nada más lo que funciona es una decisión no es si otros lo hacen si no lo hacen no es si otros avanzan o no hermanos aprovechemos este gran tiempo que Dios nos permite de compañerismo de grandes reuniones porque esas son esas son grandes reuniones tú dices hermano una gran reunión ¿por qué? claro entre 10 iglesias cada uno se ha gastado sus 200 o 300 dólares pero una gran reunión donde poquito de gente atiende tanto es otra cosa así es no va a quedarse sin resultados no sé ustedes hermanos recuerden que no se puede jalar a otro no se puede por influencia es individual pero depende de ustedes pero eso sí el trabajo no le perdiste ni un tiempo ¿por qué? por ejemplo usted dice Golda Meir ¿cómo lo logró? pero usted se cuenta que ahí entendió ahí entendió si hay algo que vale más que el dinero es el tiempo eso es lo que ella entendió el entendimiento de esa mujer fue que el tiempo es el que más vale por lo tanto no hay que despericiarlo pero nada ni siquiera mintiéndose dijo por lo tanto dijo para no gastar nada de tiempo ni mintiéndome todito su vestido lo compró de una sola color porque dijo eso es un desperdicio de tiempo que me falta a mí para leer para estudiar para ayudar a mi pueblo si hay algo que no debe desperdiciarse es el tiempo en cualquier momentito ya está hablando la gente ya está escuchando ya está pensando anda toma tu nota revisa repasa ¿sí? te cansaste estudiar un idioma otro idioma ¿qué es? mientras tú la mente no lo tengas vacía bien pero no lo tienes vacía ¿sí? cuando tú dijo prometa ahorrar solamente cansar y vacía todo así se mete ahí ustedes son testigos hermano que esto empezó de la nada ¿listo? ¿cómo fue? hermano cuando yo fui allá llegué allá donde estaba vendiendo comida y miramos nada ustedes se dan cuenta sin el apoyo de nadie más bien contra los ataques de todos lados ¿por qué no el apoyo de tener? ¿ah? ¿han visto algo así? ¿qué lo ha hecho? ¿les cuenta? hay poder en la palabra de Dios y eso que yo me doy cuenta que todavía quiero dirigir quiero implicar esfuerzos todavía me queda un poquito de tiempo pero si no sigan adelante ustedes todo el poder está en la palabra de Dios ahí está todo el secreto aleluya la clave y no nos no 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 ni no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!